En la costa de los Comechingones hay noticias y te las contamos. En la costa de los Comechingones hay noticias y te las contamos. No tiene nada que ver ni la vida ni Mario Raúl. Bien, perfecto. Ahí está Marina García, nos vamos al encuentro de ella. A ellos la vida les sonríe porque están en el lugar que tiene el mejor microclima. Ah, pará, pará, pará. Este fin de semana también escuché el microclima es de San Martín. Merlo se adueñó de esa frase. Drama entre San Martín y García. Es como si fuera el drama entre los aractenses y los mercedinos. Pero escúchame, ahí no hay discusión. Sabemos que justo ahora que es la mejor. No tanto por ahí los políticos que están ahí, pero la ciudad es maravillosa. Bueno, la situación es que no hay. A ellos la vida les sonríe. Qué lindo. Tienen un, ¿cómo se llama? Un parque acuático. Sí. Tienen una sierra fantástica. Tienen un mirador, varios miradores. Sí. Cuando nieve, cuando nieva, digo, nada, ven todo el paisaje, el espectáculo. No tienen problema de agua. No tienen problemas de agua, no tienen problemas de transporte. Las calles están hermosas. No tienen problemas de sol. Claro. ¿No? Las calles están todas sin baches. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, el sol siempre está en Merlo, ¿no? Hola, Vanina García, ¿cómo va? Buenos días. No me estaba haciendo cargo. Están hablando con otra persona. Vivo en otro lado, la persona a la que llamaron. No, no, chicos, no, no. No quiero contradecirlos a la gente, ¿no? No, no, claro, ¿qué pasó? Por favor, les pido. No, no, me vendieron un lugar hermoso. Quiero ir ahí. Pero bueno, si está en un lugar hermoso usted o no. Claro que sí. Merlo naturalmente es precioso, pero bueno. Dice que el problema son los políticos. Dígalo. Podemos discutir, claro, no sé. Podemos discutir, ¿no? Determinadas cuestiones. Los baches, los semáforos, los... Bueno, un montón de cosas podemos discutir, ¿no? Acá en Merlo, el agua, lo hablábamos la semana pasada. Tienen el mejor hospital y se quejan. No, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que somos quejosos. Los seres somos... Vieron que la queja es gratis, ¿no? Entonces, mientras sea gratis, nos vamos a seguir quejando. Es así esto. Es así. Y no nos olvidemos también que las redes sociales hicieron un gran batallón de opinólogos y opinólogas, ¿no? Es cierto. A veces es bueno y a veces es contraproducente. Pero bueno, hoy les cuento, el sol no está. No apareció. Está nubladito todo el fin de semana. El sábado, en algunos momentitos, salió apenas un poco el sol y después se ocultó otra vez. Sí, 7 grados la temperatura subió un poco bastante porque el día de sábado tuvimos jornada fresquita, fresquita. Y la semana pasada, ¿se acuerdan que hemos llegado a los bajos cero? Sí. Así que, bueno, nubladita la jornada de hoy. 7 grados en este momento la temperatura promete llegar a los 13, 14 grados. Ojalá que así sea. Pero donde se vivió una jornada hermosa y que el fresquito no hacía que la cosa se ponga fea, sino que, al contrario, la gente levantó la temperatura. Fue el día viernes en la localidad de Los Molles, que estuvimos presentes acompañando lo que fueron las fiestas patronales de esa localidad. Y para los fieles, para los crecientes, fuera la festividad, la celebración del Sagrado Corazón. Y para los fieles fue una gran alegría porque por primera vez tuvieron la visita al obispo, el monseñor Barba, ¿no? Así que imagínense que todo el pueblo estaba conmocionado también con esa visita. Estuvimos acompañando, porque hubo, miren, estuvo la banda de la policía poniéndole un marco divino. ¿Qué onda que le pone la banda de la policía? Un éxito. Le pone una onda, sí, sí, sí. Mejor que la delio Valdés. Olvidate. Unos hitazos tiraron ahí en el medio. Le pusieron todo, ¿eh? Le pusieron todo. Y estaba el grupo de bastoneras de Santa Cecilia, adivínate esa. Yo las vi, que son las paquitas de Yusha. Estamos viendo, estamos viendo en este momento. Son las bastoneras que me salió la vieja y las paquitas de Yusha. No, pero están iguales. ¿Quién las fue bastonero? Ay, lo veo, lo veo ahí. Toda la pinta de bastonero tiene. Sí, ¿cómo? ¿El revoluero y el bastón? Qué divino, me encanta. Lo tiraba para arriba, para abajo, una cosa de lo... Bueno, bueno, después que me enseñe, se tira unos pasos ahí en la radio. Le vamos a decir. Divina, la verdad, todo el marco que se... Bueno, nos hicieron caminar, como siempre, ¿no? En esos lugares, en esas procesiones que se realizan. Fueron desde la plaza central, desde la iglesia, hasta la ruta número uno, volviendo por el boulevard, que está precioso. La verdad, los moyes están muy lindos. ¿No saben qué linda parada de ómnibus que tienen los moyes? Yo les juro, me quedé y dije, perdón, ¿dónde estamos? Justo enfrente de la iglesia, tiene una parada de ómnibus los moyes, que no les puedo explicar lo linda que está, toda acechadita, acercadita, para cuando hace frío, viste, que puedas meterte adentro. Preciosa. Me hizo acordar a una de Buenos Aires. Miren lo que les cuento. Otro nivel los moyes. Y estuvimos dialogando con el intendente, con nuestro amigo Héctor Lalo Urquiza, que nos contaba sobre la alegría de esta festividad. Y también estuvo la presencia del diputado Carlos Muñoz, nuestro querido Carlitos. Así que estuvimos dialogando con ellos. Y si les parece, vamos a escucharlos. A ver. Dío, muy lindo, muy importante para nosotros. La verdad, agradecerle a todos los presentes por estar en un día tan especial. Y aparte que nos ha acompañado muy lindo el día. Nos ha tocado un día hermoso. Por primera vez, ahorita el obispo en nuestro pueblo, también es sumamente importante. Así que feliz, un día feliz. Hoy después termina, tenemos los desfiles de la policía de la provincia, de los canes también. Y los desfiles de las bastoneras. Y después tenemos el ballet municipal, varios ballet. Hay bandas en vivo ahora después que termine esto. Así que bueno, a festejar el día. Algo muy lindo, la festividad religiosa. Tanto como en el Talita, que también fui, asistí a la Lomita de Santa Rita, la festividad de Santa Rita. Es algo muy lindo, algo muy lindo, muy religioso. Pidiendo por la salud de toda nuestra provincia, de nuestro gobernador. Y en especial mi salud, que también estuve complicado unos meses a tres hoy. Gracias, agradecerle a Dios porque puedo estar de pie. Estuve hablando con un par de vecinos. Así que me estuvieron haciendo algunas peticiones. Así que ahí después ya voy a gestionar ante los ministerios, ante donde corresponde. Bien, Bani, hasta allí la palabra. Dice, voy a gestionar con los ministerios donde corresponda. Se viene el pedido. Muy querido, la verdad, Carlos Muñoz. Y la gente se le acercaba, claro, aprovechan en estos encuentros. No nos olvidemos que el diputado Muñoz es diputado por el departamento Junín. Entonces la gente del pueblo que lo conoce, lo conocemos todos en el departamento de Carlitos. Y se acercaba muchos a sacarse fotos. Un gran Oscar, te digo. Y también algunos a preguntarle, a contarles cosas, situaciones particulares. Y siempre sabemos que Carlitos está siempre del lado del pueblo. Entonces, bueno, aprovechó también, ¿no? Se llevó esos pedidos, se llevó esos mensajes para poder trabajar durante esta semana. Así que, bueno, hermoso, hermosísimo. Terminó con bandas, con ballet, con música en vivo. Había puestos tanto de artellanos en la Plaza Central como también food track para aquellos que querían tomar o comer algo. divino, hermosa fiesta se vivió en las patronales, en el Sagrado Corazón, en los mollos del pasado viernes. Muy bien. Vani, ¿nos queda algo más? Nada más por estas zonas. Mañana sí vamos a tener una actividad muy linda. Algo que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Vamos a hablar de los alcances del programa Yo Menstruo. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. Gracias, Vani. Bueno, todo tranquilo, entonces, en Merlo, en lo político, todo, en lo institucional. Sí, algunos rumores, ¿no? Algunos enojos también en redes. ¿Por qué? No sé si ustedes estuvieron viendo que algunos medios, pero eso fue la semana pasada, ¿no? Días atrás que estuvieron sacando diferentes medios provinciales sobre esta disputa, esta cuestión de quién será el próximo candidato intendente para la visa de Merlo. ¿Será Álvaro Espinto? ¿Será Guardia? Uy, qué cerró un ron. Álvaro Espinto ya dijo, lo dijo en una entrevista. En Merlo hay muchas cosas por hacer y me gustaría hacerlas a mí, dijo. Qué bueno, ¿cuándo empieza? No, no sé. Es lo que él dijo. Con el humo ya empezó. Sí, se lo ha pasado el fin de semana. Pero ya tiene, tuvo unos años para hacerlo, digo. Está bueno, está bueno. La pregunta es, ¿por quién irá si va por la reelección? Álvaro Espinto está con Poggi todavía. Con Poggi, con Miley, con Macri, ¿con quién va? Solo Dios lo sabe. No sabe, no contesta. Vamos a ver qué pasa. Y yo les había contado, les había anticipado que en el municipio dicen que vuelva Sergio, que vuelva la gloria. Eso es lo que me contaron empleados y empleados. La gente del municipio, los empleados dicen... Empleados y empleados municipales. Sí, 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 empleados y empleados municipales. Esto me lo contaron dos personas diferentes dentro del municipio. Pero Gloria es diputada en este momento, ¿tiene mandato? Bueno, pero si el pueblo lo elige, si el pueblo lo pide, también hay que escuchar, ¿no? Qué sé yo. No sé, bueno, vamos a ver qué pasa. También hay nuevas figuras, hay muchas personas, ¿no? Capacitadas para ocupar. Es cierto que hay... Yo pregunto, no sé, es información que... Uy, viene el drama de Otogal. Es cierto que hay un joven dirigente, joven, bastante joven dirigente, que en su momento estuvo inicios tal vez más cercanos al pollismo y por el accionar de este muchacho, de Poggi y de los aliados, está muy enojado con este partido y ha golpeado la puerta del oficialismo varias veces y el oficialismo lo ha empezado a escuchar. Si estamos hablando del mismo, sí, sí. Es uno joven. Sí. ¿Está actualmente en funciones? Creo que sí, que está en función. ¿Quién es? Ah, no, pregunto, pregunto. ¿Cómo... Termino yo. ¿Cómo le va la... Habría que ver cómo han sido sus primeros días como responsable de la delegación de Merlo? Estoy hablando del nuevo delegado de PAMI en Merlo. Sí, sí, Chávez. Creo que la función final... O sea, empezó ya con su mandato, pero creo que la asunción... No mandato, sino con sus actividades, pero la asunción oficial sería en estos próximos días, tengo entendido. Muy bien. Pero sí, sí, bien. Bien, bien, bien. La verdad que bien, ¿no? Como siempre, hay opiniones entrecruzadas, pero bueno, lo real es que sabemos que Ricky es de acá, que Ricky es querido por el pueblo. Claro, claro. Y que sabe, sabe, es una persona que donde lo han puesto ha cumplido su función. ¿Podemos discutir? Sí. ¿Cómo? No, 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 nada. No, no, que podemos discutir la política, si estuvo de un lado, si estuvo del otro, si estuvo del otro, pero siempre se manejó con una conducta dentro de todo, bastante aceptable y querido por el pueblo, su padre, su madre, muy querido también. Bani, el agradecimiento como siempre, mantenga el chivo nomás congeladito que en cualquier momento avisamos. Buena jornada. Ustedes chiflen nomás, ya saben. Llévelo al filo, cualquier cosa ahí al filo, ahí arriba, hace mucho frío, ahí se puede mantener. ¿Cómo es que se llama el amigo que está en el filo, Bani? El Vasco, el Vasco. Dáselo al Vasco, que lo cuide. Sí, no sé cómo, no sé si el Vasco le dirijo. Edu, 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 Edu.